¿Qué dices que pa' matar la tusa? Bienvenidos a TalkNewsOK. Karol G hizo un comentario que generó bastante polémica acerca del coronavirus, y es que el artista utilizó su cuenta de Twitter para hablar sobre el virus. Como saben, el tema sobre la cuarentena se está volviendo cada vez más delicado, ya que son miles de personas que día a día son perjudicadas en primer plano por esta pandemia. Pero esto al parecer no parece ser motivo para que Karol G evite comentarios irónicos y fuera de lugar. La reconocida cantante siempre ha sido categorizada por llamar la atención de todos los medios por sus constantes presentaciones y actitudes extravagantes que siempre dan mucho de qué hablar. Sin embargo, esta vez no fueron sus conciertos ni su imagen lo que causó revuelo en las redes, sino la falta de sensibilidad por parte de Karol G con respecto al coronavirus, o al menos así comentario vario de sus seguidores. La estrella utilizó Twitter para comentar acerca del coronavirus y lo difícil que se ha vuelto la situación de la cuarentena que todos vivimos, pero a sorpresa de sus seguidores no fue la manera más sensata en que lo hizo. La intérprete de Tusa comentó, debía haber perdiado más abajo la última vez que salí. Ante ello, miles de usuarios se sintieron ofendidos por su falta de respeto hacia las personas que están sufriendo gravemente por esta pandemia. Y es que la famosa colombiana se ganó el rechazo por parte de todos los usuarios y algunos medios quienes aseguraron que no era el momento indicado para realizar un comentario de esta magnitud. Sin embargo, hasta ahora Karol G no se ha pronunciado al respecto y son muchos quienes les piden en lugar de llamar la atención a burlas, llame a la conciencia social sobre todo lo que está sucediendo en el mundo. Recuerden que esto es Top News Ok, si les gustó el video no olviden suscribirse y activar la campanita para más notificaciones.